Que se escuchen esos aplausos aquí para nuestro amigo Jesús esta noche Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos junto y yo Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlo tú y yo Un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Gracias, gracias Música Música